Música 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 Y de noche la buscaba a una flor Hasta que un triste día la perdí su dirección Once trece para acá, once trece para allá ¿Cómo me hace recordar a la que he perdido ya? Once trece para acá, once trece para allá ¿Cómo me hace recordar a la que he perdido ya? Yo mi mundo era solo caminar Pero siempre recordaba a mi estandar Y la casa la que guarda aquella flor Once trece era la numeración Once trece para acá, once trece para allá ¿Cómo me hace recordar a la que he perdido ya? Once trece para acá, once trece para allá ¿Cómo me hace recordar a la que he perdido ya? Si, 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 si. ¿Quieres recordar a la que he perdido ya? ¿Cosa? ¿Cosa? Yo mi mundo era solo caminar Pero siempre recordaba en mi estandar En la casa la que guarda aquella flor Once trece era la numeración Once trece para acá 11.13 para allá, como me hace recordar a la que he perdido ya. 11.13 para acá, 11.13 para allá, como me hace recordar a la que he perdido ya. 11.13 para allá, como me hace recordar a la que he perdido ya. 12.13 para allá, como me hace recordar a la que he perdido ya. 12.13 para allá, como me hace recordar a la que he perdido ya. 12.13 para allá, como me hace recordar a la que he perdido ya. 12.13 para allá, como me hace recordar a la que he perdido ya. 12.16 para allá, como me hace recordar a la que he perdido ya. 12.13 para allá, como me hace recordar a la que he perdido ya. La Vida 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 La Vida